¡Ey! ¡Ale! ¡Gracias por darnos esta gran confianza para aprenderla llevando con esta mucha fuerza en el salón! ¡Suéltame, compañeros! ¡Vota, mi sombrero! ¡Dice! ¡A el estilo de la fe! ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, María, no sé que las manos van a hacer. Carreras grandes en que avanzan, estas carreras transcurrán. Quiero que no hay caballos y el guerrero y su dinero Y si no pertenecía, se caló ya por la paz Pues nace y no compasarás, se caló ya por la paz Y si no pertenecía, se caló ya por la paz Y si no pertenecía, se caló ya por la paz Y si no pertenecía, se caló ya por la paz Y si no pertenecía, se caló ya por la paz Y si no pertenecía, se caló ya por la paz Y si no pertenecía, se caló ya por la paz Y si no pertenecía, se caló ya por la paz ¡Gracias! 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 por su atención por un compromiso para todos y e e ok y 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